Saltillo, Coahuila, El Universal. Al ofrecer y exigir un trato humanitario a la caravana migrante que viaja rumbo a Estados Unidos, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que este viernes Marcelo Ebrard, futuro canciller, hablará con Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, para tratar el tema de los centroamericanos, a fin de buscar una alternativa a la migración en el próximo gobierno. Marcelo Ebrard va a hablar con Mike Pompeo para intercambiar puntos de vista y se pueda llegar a un acuerdo, dijo. Tejira por Coahuila, donde se reunió con el gobernador Miguel Riquelme, a quien le prometió 8 mil millones de pesos de inversión para 2019, López Obrador expresó que se debe proteger a los migrantes que cruzan por el país, incluso darles albergue y trabajo, lo cual, prometió, hará en su gobierno con visa laborales. Hay que hablar con los migrantes y hay que ofrecer soluciones, alternativas y protegerlos. Que puedan tener albergues, si son familias, si tienen niños y al mismo tiempo buscar soluciones, que tengan posibilidad de trabajo. En el caso de México, nosotros estamos haciendo el compromiso de entregar visas de trabajo y vamos por el desarrollo del sureste, donde se van a sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables. Se va a construir el Tren Maya, expuso. Sin embargo, el presidente electo aclaró que también busca llevar muy buena relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Queremos mantener esta relación de amistad, y creo que se van a buscar opciones y alternativas. Nosotros vamos a hablar mucho con el gobierno de Estados Unidos, nos importa mucho tener una relación de amistad, hasta ahora vamos muy bien y así lo queremos, aseguró. En otro tema, López Obrador señaló que instituciones bancarias como Banco Azteca, y Banorte podrían apoyar para que a través de su infraestructura se entreguen los recursos de los programas sociales, a través de la tarjeta del bienestar. En cuanto al nuevo aeropuerto internacional de México, Naim, el morenista afirmó que si se construye en Santa Lucía se ahorrarían 100 mil millones de pesos. No evaluación más tarde, durante un mitin en el centro de Saltillo, López Obrador comentó que no habrá evaluación educativa, sino capacitación. Estamos, nada más, analizando la conveniencia de que ya no haya evaluación, no va a haber evaluación, va a haber capacitación, que es distinto, expuso. En el mitin, donde familiares de víctimas pidieron justicia, y hubo protestas en contra de autoridades del gobierno estatal, López Obrador explicó que el proyecto de reforma va a modificar el artículo tercero de la Constitución, para que ya no se esté ofendiendo al Magisterio Nacional, acompañado del próximo jefe de la oficina de Presidencia, Alfonso Romo, el mandatario electo anunció que suspenderá durante los primeros seis meses de su administración las fiscalizaciones de inspectores federales de todo tipo a negocios y empresas. El político de Tabasco detalló que después de esos seis meses se realizarán fiscalizaciones por sorteo para desaparecer a los inspectores de economía, de la Procuraduría del Consumidor, Sanitarios, del Issste, del Seguro. En los primeros seis meses no va a haber fiscalización para nadie. Cada seis meses, y luego cada año, va a haber nada más. De todos los distritos, un sorteo para ver quién sale, y al que salga, a ese sí se le va a hacer una inspección, acompañado de la Cámara de Comercio o de la Cámara de la Industria, explicó, expresó que si en esas inspecciones se encuentra que no mintió, se le va a publicar su honradez en los medios. Pero, por el contrario, si mintió, puede ser hasta clausurado temporalmente el establecimiento o de manera definitiva, así vamos a resolver este asunto, advirtió. Durante su discurso, López Obrador presentó al diputado federal Luis Fernando Salazar, ya que renunció al PAN y se sumó a Morena. Guión Misael Zavala